En Venezuela, entre el mar Caribe y los Andes, los espera un destino y una ruta por descubrir. Una tierra de gran belleza, de gente alegre y paisajes contrastantes. Ven a descubrir Falcón. Recorre la ruta de los viejos piratas del Caribe y desembarca en Venezuela. En Falcón está el Puerto Internacional de Guaranao, puerta de entrada a una tierra de dramáticos contrastes, de colores vivos y paisajes cambiantes. Una tierra donde el mar y el desierto luchan por conquistar nuevos territorios. Una tierra y un país que vibran en la alegría de su gente, en la serena belleza de sus iglesias y casonas antiguas. En sus desiertos y sus selvas, pero también en el mar Caribe indómito. Y unas playas que acarician con sus aguas la piel de sus visitantes. Esto es Falcón. Esto es Venezuela. Y esto es el Puerto Internacional de Guaranao. Abierto al mundo. Abierto para que puedas sentir la emoción de los grandes contrastes. Puertos de Falcón. Puertos de Venezuela. Abiertos al mundo. Nel Venezuela, tra i mari del Caribe e Leande, vi aspetta un destino ed una strada da scoprire. Una tierra de grandes bellezze, de personas felices y contrastantes paisajes. Vienes a descubrir Falcón. Percorre a través de la strada de los viejos piratos del Caribe. Y se barca en Venezuela. En Falcón, hay el Puerto Internacional de Guaranao. Porta de entrada a una tierra de dramáticos contrastes, de colores vivos y paisajes cambiantes. Una tierra donde el mar y el deserto lótanos, para conquistar nuevos territorios. Una tierra y un país que vibran en la felicidad de la loro gente, en la serena belleza de las chiesas y de sus grandes grandes casas. En los sus desertos y de sus forestas, pero también en el mar y de los carabes selvajes. Y algunas especies que accarecen con sus acuerdos la piel de sus visitantes. Este es Falcón. Este es Venezuela. Y este es el Puerto Internacional de Guaranao. Aperto al mundo. En modo que pueda sentir la emoción de los grandes contrastes. Y por ti di Falcón, y por ti di Venezuela. Aperto al mundo. En Venezuela, entre el mar del Caribe y los Andes, se encuentra un destino y una ruta para ser descubierta. Una tierra de gran belleza, con personas llenas y las escuelas contrastadas. Ven a descubrir Falcón, viajar la ruta de los piratas de la Caribe y desembark en Venezuela. En Falcón se ubica el porto internacional de Guaraná, punto de entrada a la tierra de contrastes dramáticos, colores y cambios. Una tierra donde el mar y el desierto struggle a conquistar nuevos territorios. A tierra y un país que vibra en la joya de sus personas, la belleza de sus escuelas y las escuelas. En sus desertos y las flores, pero también en el indomitable Caribbean Sea, con un array de beacheses que caress visitor skins with their warm waters. This is Falcón. This is Venezuela. And this is the international port of Guaraná, open to the world. Open so you can feel the emotion of the great contrast. Ports of Falcón. Ports of Venezuela. Open to the world. Oh.